A veces me pongo triste, a veces me siento tonto y hacer el tonto a diario A mí me ocupa mucho tiempo, me voy con el pie izquierdo y con el morro torcido Y si te cruzas conmigo vas a saber tú lo que es bueno Será mejor, ahora que estás dormida, será mejor que apague y encienda, que apague y encienda Pienes de cola abriendo, me han cogido desde la mano Tengo los cinco sentidos, puestos en mis enemigos Y cuando un día se acabe, y me sabrace la noche Podrías también abrazarme, si en ti ya sabes, no soy nadie Será mejor, ahora que estás dormida, será mejor que apague y encienda, que apague y encienda A veces me pongo triste, a veces me siento tonto y hacer el tonto a diario Es que me ocupa mucho tiempo Será mejor, ahora que estás dormida Será mejor que apague y encienda, que apague y encienda Mañana será otro día, mañana será otro día Será mejor que apague y encienda, que apague y encienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!